El segundo principio, con el que vamos a seguir gobernando, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, todo lo que ha hecho el presidente, pensión adulto mayor, becas, tren maya, interoceánico, apoyo al campo. ¿Y qué hizo? ¿Aumentó los impuestos para hacer eso? ¿Endeudó al país? ¿Y cómo le hizo para hacer tanta cosa? Se acabó la robadera en nuestro país y entonces hay recursos para destinarlos al pueblo de México, a construir de nuevo a nuestra gran nación. Así vamos a seguir gobernando. Vamos a destinar los recursos del pueblo al pueblo para seguir construyendo esta gran nación que le pertenece a todas y todos los mexicanos. Y el tercer principio, que es para todos nosotros, porque somos un equipo. Somos un equipo con con Nacho Mier, con Liz, con Alejandro Armenta, con nuestros candidatos a diputados federales, Giselle Santander, con nuestros candidatos a diputados locales, Guadalupe Vargas, Miguel Márquez. Con todos somos un equipo. Y con este equipo les decimos todos y todas que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Vamos a llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al gobierno de Puebla, a las presidencias municipales y a la presidencia de la República a poner el poder al servicio del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo así vamos a gobernar como el presidente Andrés Manuel López Obrador.